Vamos a iniciar esta noche, con sabor Vamos a bailar y que bailen las luces ingenieros Con sabor, todo el barrio 12, mis aislados Cumbia, esta noche, con sabor ¿Por qué dices? Porque no somos, somos sonideros de corazón Manda mis saludos por el barrio 12, toda la nueva generación Esta noche, ese nene, Lotti, Gordo, Semeo El Choker, Borreguita, Reno, Jerry Ese Strapi, Dex de Popeye, Tachas, Enrique y Cuesos Ese flaco Tommy, el chucho, el coño Henry Esta noche, el sonido de las estrellas Vamos a bailar cumbia Ya vendimos, ya llegamos Con nuestro padrino Sonido emperador, nos reportamos Ese cachorro Jimmy Sky El Morris Jr. El payaso Ese pique ruble Toda la maldita Callejeros de la tercera, mis aislados El sonido de las estrellas Esta noche, todos los callejeros de la tercera Coppin Siempre con el inmortal El Morris Moffins y el Robles Gasper Pinky El Guinness Esta noche Porque somos pocos pero locos Todos los malditos callejeros Callejeros de la tercera El famoso peluche El Gasper Ese Rubli Stancor Uno y dos el Moffins Ese Jimmy El Puente Jr. Ese cachorro Chuy Callejeros Esta noche Con sabor Porque dice No me gusta el alcohol tampoco el tequila Lo que me gusta Es mandar mi saludo en tu cabina Con la voz de ardilla Los Chupetón Oh Esta noche Ese corto choque El porreguita reno Ese J.R.S. Trapi El famoso huesos El Vicas El Cachas El Flaco El Tony El Chucho El Chotas Ese Dexter El famoso Popeye El Trolli Bernie Ese Macaco Pelón Siembre Mis aislados Mis aislados Todos los que Todo el barrio 12 Esta noche En las calles andamos En las paredes Pintamos Porque los malditos callejeros De la tercera Ese es Trapi Mofis Esta noche Los Chupetón Puro pero puro Callejero Con sabor Esta noche Masco, chicle, fumo, mota El mar con toda su bandota El famoso Leo El panda en la luz Ese chara el 1 y 2 El nenuco Morris Pasca Callito Poler Ese pinbollo Pago 116 Esta noche Mis aislados Oye que sabor Porque dice Porque para manejarse Necesita licencia Para ser sonidero Necesitas inteligencia Acabas de llegar A máxima potencia Toda la nueva generación Agoniza